Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Pues mira, hoy vengo dispuesta a que os mováis, ¿vale? Porque vais a tener el mejor cuerpo de vuestra vida si me hacéis caso, ¿vale? Vale, vale, bien. Os va a notar la salud hasta por teléfono. O sea, ya sabéis, no sé si lo pone aquí abajo. A ver, nuestra web, ahí tenéis los entrenamientos de 15 minutos, ¿vale? Y están destinados a la operación bikini. Vale. Porque el verano está aquí a la vuelta de la esquina, vamos a ver. Esto es verdad, la operación bikini o la empiezas ya o no llegas. Hombre, es que todos en la discoteca pues muy guay, ¿verdad? Pero luego en la playa y con toda la luz se ve todo. Hay que tener mucho cuidado. Yo hago el truco de no me quito la camiseta en la playa porque digo que tengo lunares, que no me lo puedo quitar y ya está. Así de enero a junio como. Qué buen truco. Tú tienes el moreno obrero de toda la vida, ¿no? Este de manga aquí y ya está. Muy bien. Bueno, nosotros nos vamos a poner ya en marcha. A ver, los que estáis en casa, sentados en el sofá, levantaos. Iros a por una valleta porque con esto vamos a hacer un dos por uno. Dar cera y pulir grasa. Vale. Vale, vamos allá. Rosa, amarilla, una preferencia. Me da igual. Vale, vamos a trabajar glúteos, vamos a trabajar abdomen y pierna, lo que a todo el mundo le preocupa. Tú también vas a trabajar, Dani. Sí, sí, sí. O sea, no me digas que no puedo con la chaqueta moverme, pues te quita la chaqueta. No te rías. Venga, vamos a la... A los sacrosos de Ambrosio no lo hizo, ¿eh? Sí, porque llevaba falda, pero tú no tienes... Hombre, una falda que yo estaba deseando que lo hiciera. Tú no tienes ejercicio. Digo, el que está allí lo debe estar pasando genial. Dani, de verdad. Tenemos días muy buenos en este programa, Dani. Bueno, vamos allá. Atención porque es un ejercicio que parece que lo puede hacer cualquiera y es durísimo, es horrible. Bueno, si lo puede hacer Pablo, lo puede hacer cualquiera, ¿vale? No os desaniméis. Pero hoy todo el mundo se va a meter conmigo. Dale, dale, dale. Venga, vamos a ver. O sea, hacemos nuestra postura, que ya conocemos, de plancha y levantamos una pierna. La ponemos recta, ¿vale? ¿La veis? Vale. Y la otra la tenemos que flexionar y traerla hasta nuestro pecho. Perdona. Así. ¿Vale? Y no levantamos mucho. Eso es durísimo. Venga, Dani. Venga. No, 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 no. A ver. Estoy un poco alesando la brocha, que me está bien casado. A ver, espera, espera. Venga. Levanta, reza. Para deza, para deza. Ahí, muy bien. Muy bien, ahí Dani. Vamos. Ahí está. Ya, Pablo, ya, Pablo. Muy bien, Pablo. Para, para, para. Bueno, ya, ya, ya. Ahora, como esto parece muy fácil, lo que vamos a hacer es meterle un fondito. ¿Qué? Hombre, porque ya que vamos a limpiar el suelo, pues lo lamemos un poco, lo chupamos y luego le pasamos la valleta. Venga, hombre. Vamos a ver. Que es muy fácil. Mira. Haz tú primero. Lo mismo. Esto. Bajamos fondo y rodilla. Está fuerte, eh, Pilar. Fondo, rodilla. Venga, venga. Que te deje. Rodilla. Pero esto si lo hace mi madre, se da de boca, ¿eh? Que no, venga. Mamá, no lo hagas. No, no. Espera, Dani. Venga. A ver, fondo primera, ¿no? Sí. Venga, la pierna levantada. Va, venga. De verdad que no es tan difícil. Qué guay, ¿eh? ¿Y qué pasa? ¿Sabes lo que te pasaba a ti con Alexandra Ambrosio? Están todas, mira, están todas coloradas. Yo te he pasado por ahora. Lo que pasa es que yo traía un pantalón y una camiseta como para no moverme mucho. Vienes al hormiguero. Sí, sí. Y no es la primera vez que vienen. Bueno, bueno. La he hecho muy bien. La he hecho muy bien. Se agradece, se agradece. Está sucio el suelo, ¿eh? Sí. Amigos, ha llegado el momento del Consejo de Salud de Pilar Rubio. Bueno, antes de nada voy a pedir perdón, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque, a ver, está todo el mundo cenando en casa y voy a hablar de una cosa que a lo mejor, no sé. Pero es importante. Sí, vamos a hablar de la caca. Bueno, es nuestro tema preferido. Es verdad, a los chicos os gusta mucho esto. Muchísimo. El problema es que cuanto más sepas de la caca, más sabes de tu salud. Bien, bien. Esto es así, lo he sacado del libro Ama tu cuerpo, que es un libro que ha escrito Cameron Díaz, en el que dice... Que es una gran amante de la caca. Sí. Ella dice que mire siempre antes de tirar de la cadena. Claro, que un amigo mío me decía, pero será antes de limpiarme, ¿no? Porque si no, con el papel ahí no veo nada. Claro, claro. El papel tapa, pero es muy importante para la salud porque te puede indicar si tienes alguna enfermedad grave. Claro, así es Cameron Díaz, o sea, ella siempre mirando su caca. Mirando su caca. O sea, la publicidad del buzo no la mira, pero la caca sí. Y así te puedes despedir de ella, que da mucha pena a veces cuando te despides. Adiós, caca. Bueno, la caca, ¿qué pasa con la caca? A ver, vamos al lío. Cosas que tenemos que saber de la caca. ¿Qué problema? Vamos al lío. A ver, si la caca sale suelta y acuosa, ¿algo no va bien? Pues porque podrías estar luchando. Pero tampoco hay que ser selojón para eso, ¿eh? Claro. Podrías estar luchando contra una infección bacteriana, viral, cualquier cosa. Y además la diarrea puede provocar una deshidratación, o sea, que tienes que beber mucha agua. Si la cosa se alarga, Dani, hazme caso. Si la cosa se alarga. Sí, hombre, que se te queda como un chirio porque se irrita. Más de tres días tienes que ir al médico porque puedes tener algún parásito y no queremos tener parásitos en nuestro cuerpo, que ya hay muchos en el Congreso, y eso no lo gusta. Bueno, primera cosa que tenemos que saber, más de tres días es peligroso, muy peligroso. Y la segunda cosa de la caca... A ver, me voy a poner serie, a ver, si la segunda, caca, sale... La palabra caca, me da un asco. ¿Y qué decías? O sea, prefiero la otra. Es mierda, sí. Mierda, o sea, pero acá es como... Bueno, pues si lo que dice Dani sale en bolitas oscuras y secas, una de dos. Es que eres una chica. ¿Sí? La chica siempre dice que hace en bolitas, ¿eh? Sí, una cabra. O sea, que somos como cabras nosotras. No, hombre, no, no, hombre, así... Soy más estreñida, ya que estamos hablando de esto, hablemos. Venga, venga, eh, vamos. Muy bien, tienes falta de poner el freno. Que no eché ahí barras de pan normalmente. Claro. De verdad que tengo mi necesidad de escuchar estas cosas. Vamos a ver, hacedme caso. Si eres de esto, hablamos. Mira, hacedme caso que quiero terminar con este tema cuanto antes, ¿vale? Tú, Pilar, ¿cómo vas? No, dejar el tema. Vale, si estás estreñida, ¿qué? Vale, pues, ¿qué pasa? Que mucha gente toma laxantes. Pues los laxantes, en el fondo, son malos porque tu cuerpo se hace resistente a ellos y ya no sirven para nada. Lo que tienes que mirar es si tomas fibra, si tomas bastante agua al día, si haces ejercicio también. Claro, lo que hace Camerón Díaz, ¿qué es? Pues dice, yo me bebo un litro de agua nada más levantarme. Que eso va muy bien para ir al baño rápido y todo. ¿Qué te parece? No nos va a dar tiempo el litro de agua, el batido de la Preissler. No nos va a dar tiempo todo. Son muchas cosas, Pilar. Y todo eso antes de levantarnos, antes de irnos a trabajar. Bueno, gracias, Pilar, por tus consejos. Gracias, Pilar.